Una cosa le decía a una bonita mamora Una bonita mamora, una cosa le decía Puedes y te esperan, puedes y te esperan Puedes y te esperan, yo te aviso y sé y llora Tú te entrabas bueno, tú te entrabas bueno Tú te entrabas bueno, tú te entrabas bueno Tú te entrabas bueno, tú te entrabas bueno